y sus dos hijos, Pony y Hamlet. ¡Hagar en lo horrible! ¡Vamos, compañeros! Mientras más pronto remen, más pronto llegaremos a casa. ¡A nuestras familias! ¡Hey! ¡Damos! ¡No es para tanto! Ya imagino cómo van a recibirme. ¡Kerga! ¡Hagar! ¡Papá! ¡Papá! Hamlet. ¿A dónde nos dirigimos? ¡Vamos! ¡No es para tanto! ¡Vamos! ¡Vamos!